Gobernación Sobre Ruedas desde el municipio de Villavicencio ya dio inicio aquí desde el barrio La Rochela en la Escuela Militar José Antonio Páez a la Feria de Servicios ya los villavicenses a esta hora están disfrutando de la Brigada de Salud y de toda la oferta institucional que le trae esta iniciativa Muy interesante la brigada que está haciendo la fundación junto con la Gobernación del Meta porque hay muchas personas que necesitan, ojalá no fuera la primera, sino más de seguido Aquí con los especialistas tengamos un estudio mejor y ya nos pueden dar un dictamen de que nos pueden recetar diferente a lo que nos está dando la EPS Primera vez que yo veo que una Gobernación se preocupa tanto por el pueblo más por el pobre